Para el Perú, Bolivia y Argentina, somos Néctar de Colombia ¡Eso, eso, eso, eso! Quiero tomar para olvidar, esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor, en el silencio lloro mis penas Quiero tomar para olvidar, esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor, en el silencio lloro mis penas Quiero tomar una y otra más Me ha dejado por otro amor, en el silencio lloro mis penas Quiero tomar una y otra más Me ha dejado por otro amor, en el silencio lloro mis penas ¡Esta, esta, esta, esta! Estoy tomando para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis vendas Quiero tomar para olvidar Esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis vendas Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esta mala mujer que me hizo llorar Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esta mala mujer que me hizo llorar Música 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 Música